Y la Cámara de Comercio Hispana invita a las mujeres a sus talleres que ocurren cada martes. De estos ya han surgido 43 empresas, todas de parte de mujeres hispanas. En adición a sus reuniones en grupo también ofrecen ayuda para individuos para cuando estén listas a tomar el próximo paso como empresarios. Y estas clases que dan van a empezar este próximo martes, así que si está interesada puede inscribirse. Es un programa en el cual las mujeres emprendedoras pueden abrir o expandir su negocio mediante las clases que ofrecemos todos los martes a las 6 de la tarde. Ellas van a poder aprender a cómo crear un plan de negocio, también en la parte de contabilidad, recursos humanos, financiamiento y todo lo que requieran para poder llegar a tener un negocio propio.